En un momento en el que nuestra sociedad se ha visto tan duramente impactada por esta pandemia global, quiero compartiros un mensaje de ánimo, de optimismo ante la oportunidad que representa esta nueva normalidad y que constituye una llamada a la acción para que juntos, de manera determinada y considerando las lecciones aprendidas, construyamos un futuro mejor y más sostenible, un futuro en positivo. La industria de la construcción ha jugado un papel fundamental en estas semanas tan difíciles que hemos vivido. Y tiene un rol esencial en adelante en esa construcción de un futuro en positivo, tanto a corto como a medio y largo plazo. Como motor de la reactivación segura y ágil de la economía, como facilitador del bienestar y la cohesión social, como contribuidor al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y del Green Deal, merece por ello todo el soporte rápido y rotundo de los diferentes agentes. Y sin duda uno de los retos fundamentales que enfrentamos es el de asegurar la sostenibilidad de las ciudades, del proceso imparable de urbanización, imaginando soluciones innovadoras que construyan ciudades mejores el día de mañana. Son precisamente las empresas líderes que, como CEMEX, tienen en su propósito la construcción de un mundo mejor, las que están plenamente comprometidas con la innovación, con el desarrollo de productos, servicios y soluciones innovadoras para afrontar ese reto. Soluciones seguras, que protejan la salud y el bienestar de los ciudadanos. Soluciones resilientes, que refuercen las infraestructuras y las edificaciones, precisamente frente a pandemias, inundaciones y sequías. Soluciones sostenibles, que minimicen la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida de cada construcción y que integren en sus diseños el medio ambiente. Soluciones circulares, que promuevan un uso eficiente de energía y agua y que fomenten la reutilización y el reciclaje de los recursos. Soluciones inteligentes, que faciliten la comunicación y la conectividad, aprovechando la tecnología y promoviendo la transformación digital. Soluciones inclusivas, que permitan la accesibilidad y agilicen la movilidad, impulsando la cohesión, la solidaridad y la convivencia. Soluciones humanas, en definitiva, que mejoren la vida de las personas hoy, pero en equilibrio con el planeta y con las futuras generaciones. Nos jugamos mucho todos y por ello debemos ser conscientes tanto de nuestra responsabilidad individual como de la necesidad de colaborar colectivamente, entidades públicas, empresas, profesionales, emprendedores, universidad, investigación, todos, como un ecosistema interdependiente en este reto ilusionante. Es el momento de estar a la altura para construir entre todos un futuro mejor, un futuro en positivo.